Bienvenidos a Taquilla México correspondiente del 6 al 12 de junio del 2022. Esta semana te platico que Jurassic World Dominion sigue apoderándose de la taquilla mexicana. Top Gun Maverick le sigue y hubieron 4 nuevos ingresos al Top 10. Así que vamos al reporte completo. En el puesto número 10 tenemos a nuestro primer ingreso de la semana y es para Persiguiendo un Sueño, la cual logra recaudar en su semana 1 $938,400 pesos, equivalente a $46,920 dólares, y logra una asistencia total de 12,300 personas. En el lugar número 9 se encuentra Asesino Sin Memoria, la cual cae 3 posiciones logrando esta semana 1,3 millones de pesos, y acumula desde su estreno 40,5 millones de pesos, equivalente a $2,025,000 dólares, y logra una asistencia total de 606,000 personas. En la posición número 8 cayendo 3 lugares se encuentra Doc, la cual consigue esta semana 1,8 millones de pesos, y acumula desde su estreno 25,7 millones de pesos. que equivalen a $1,285,000 dólares, y logra una asistencia total de 393,900 personas. En el puesto número 7 se encuentra el segundo ingreso y se trata de Todo en todas partes al mismo tiempo, la cual logra un ingreso de 2,2 millones de pesos, y logra una asistencia total de 24,900 personas. En la posición número 6 ingresando también se encuentra Exxon, la última marea, la cual logra un debut de 2,5 millones de pesos, y logra una asistencia total de 38,400 personas. En la posición número 5 se encuentra Sonic 2, película que cae una posición logrando esta semana la cantidad de 2,5 millones de pesos, y acumula desde su estreno 441 millones de pesos, equivalente a $22,050,000 dólares, y logra acumular una asistencia de 7,4 millones de personas. En el lugar número 4 ingresando se encuentra Diablo, la cual logra obtener $4,1 millones de pesos, y logra una asistencia total de 63,000 personas. En el lugar número 3 manteniéndose igual se encuentra Doctor Strange en el multiverso de la locura, la cual consigue esta semana 14,9 millones de pesos, y acumula desde su estreno 817 millones de pesos, y logra una asistencia total de 11,7 millones de personas. En la posición número 2 manteniéndose igual a la semana pasada, es para Top Gun Maverick, la cual consigue 45,6 millones de pesos, acumulando un total de 196,8 millones de pesos, $9,840,000 dólares, y logra captar un total de 2,4 millones de personas. Películas que salen del top 10 esta semana. La ciudad perdida, X, La civil, y Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Y por segunda semana consecutiva, Jurassic World Dominion se coloca como la película más recaudadora en México, al conseguir esta semana 249 millones de pesos, y acumula desde su estreno 604.5 millones de pesos, $30,225,000 dólares, y logra una asistencia total de 8,6 millones de personas. Amigos y eso fue todo por hoy, si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima.